Y llegamos a Jurutungo, un paraíso con dos chalcas mega cristalinas súper familiares bodiguitos que pueden rentar áreas de comida de película Saludos mi gente en Ponce y llegamos a Jurutungo un paraíso monumental con dos chalcas mega cristalinas turtuquesas miren que espectacular, todos estos son bodiguitos que pueden rentar áreas de comida y chequeate el primero, este es uno de los chalcas cristalinos de Jurutungo, miren esto ay dios mía, estamos llegando al primer paraíso cristalino miren eso, wow, esto es Jurutungo más clarito que eso, imposible más áreas de bodiguitos allá arriba y miren el paraíso de la segunda chalca en Jurutungo miren eso mi gente, más cristalina imposible y deja que vean esas de allí áreas de kioscos aquí para rentar miren este paraíso ay dios mío, por ahí mi gente miren eso de película miren, 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 miren vamos para el agua, vamos para el agua oh mi madre, ahí está fría, fría está fría, fría miren esto mi gente llegando a un paraíso cristalino miren esto, miren esto ay dios mío, son una cascadita aquí bajo un chorrito manantial miren que espectacular mi gente, miren esto, miren esto, miren esto ay dios mío miren esto, miren esto de película díganme si esto no es de película miren esto mi gente mira miren mira miren ay dios santo jajajajajajaja que jajaja espectacular esto miren la cascadita aquí eso sigue por ahí para arriba hay una cascada super monumental allá aquí está bastante hondo y está fría con velocidad mire esto, más cristalina imposible, mire que paraíso, esto es Jurutungo, vengan para acá, dos charcas, todas las áreas para rentar, súper monumental, súper familiar y mega cristalina, ay dios mío saludos mi gente, bendiciones, si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentarios